Muy buenos días, hoy tenemos desde Buenos Aires el gusto de comunicarnos con Montevideo, con el Museo de Arte Indígena y Tricolombino, el MAPI, y estamos con nuestra amiga Sonia Fontanz. Buen día, ¿cómo estás Sonia? Buen día Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, comunicándome con ustedes siempre estoy bien. Un placer también, desde esta orilla tenerte, como siempre, Pro Cultura. Contame, contame en qué están. Mirá, te cuento, nosotros en este momento estamos, bueno, el viernes inauguramos la muestra de José Gómez Rifa, que está al lado mío, que ahora van a tener el gusto de hablar con él. Después tenemos la semana que viene, esta muestra, digo, voy a dejar que el artista la cuente, que la va a contar mejor que yo. Después, la semana que viene, el 13, estamos inaugurando una muestra, que es una producción que hace la Facultad de Arquitectura, en homenaje a Mariano Arana. Como vos sabés, Mariano Arana, más allá de, obviamente, la figura dentro de la academia, de la arquitectura, y como intendente de Montevideo, Mariano Arana también fue, o sea, termina, digamos, lamentablemente, el episodio de su fallecimiento, siendo él presidente de la Fundación MAPI. Entonces nosotros le... Ah, era presidente, mirá. Era presidente. Ah, no sabía. Sí. Entonces le vamos a hacer, bueno, se inaugura el 13, es una producción que se hace en conjunto, digamos, con la Facultad de Arquitectura, y va a estar unos cuantos meses acá, la exposición que habla de su vida y de su obra, ¿no? Sonia, ahí sé que Gustavo Salvador Esqueloto es el curador, ¿verdad? Ah, exactamente, Esqueloto, exactamente, Salvador es el curador, Liliana Viana es la coordinadora de, digamos, todo lo que fue esta, porque es como una simbiosis, ¿no?, entre la universidad, nosotros, y la intendencia. Entonces ella coordinó esa área, y bueno, Mauricio Acosta, como siempre apoyando, acá en el MAPI, Facundo, por supuesto, activo y atrás, así que todo funcionando bien. ¿Qué van a mostrar? Bueno, eso es, mirá, medio misterio para nosotros, porque es sorpresa, porque si bien tiene un guión curatorial, y bueno, ya ha sido seguido por el equipo, digamos, eso es la visión, digamos, de la universidad. Claro, sí, yo anduve por ahí, yo me crucé con Esqueloto, quería bichar y no, 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 no podés, no, 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 es el misterio, ¿viste?, la idea es que vengan. Buenísimo, buenísimo, este jueves que viene, entonces, al mediodía, ¿no? Sí, el jueves a las 14, el jueves 13 a las 14 horas. Buenísimo. Va a venir, va a participar, por supuesto, las autoridades de la intendencia como corresponde, y nosotros recibiendo a todos felices de la vida. Después te cuento que nuestra sala de máscaras, que dice que siempre tenemos exposiciones de máscaras, de Claudio Rama, y vamos a estar inaugurando este año una sala que va a rondar las 300 máscaras de una colección importante de 800 que él tiene de Latinoamérica. O sea que eso también va a ser una gran novedad para el museo, porque van a estar expuestas de forma permanente. Ah, de forma permanente, mirá, la sala permanente. Sí, vamos a tener en tres salas las exposiciones temporales de sus máscaras, y después va a haber una que va a albergar aproximadamente alrededor de 300, que va a ser una exposición permanente. Qué bueno. Y después seguimos con todos los eventos que, qué bueno, que nos caracterizan a nosotros, porque somos un museo activo, así que vamos a tener catas con la Embajada de México, catas de mezcal, vamos a tener el Día Nacional, estamos hablando con la Embajada de Canadá, vamos a tener alguna cenita temática, todo lo de siempre. Mucha actividad. Bueno, siempre tengo la agenda al día de ustedes, así que mientras esté por Montevideo, voy a pasar. Encantada de que venga. Vamos a hacer un pase mágico, porque... Dale, un pase mágico. Porque creo que Arana también era un apasionado de los pisos de la ciudad vieja y de los azulejos, ¿no? Así que me parece que es un pase mágico el que hacemos ahora. Voy a pasar con José, que la verdad que esta muestra a mí particularmente me conmueve, ¿sabés? Yo conozco el trabajo de José desde hace unos años, es más, la primera vez que lo vi acá en una cena justamente donde él trajo una de sus obras que se la llevó el embajador de Argentina en su momento. José es un artista que es exquisito y realmente lo que ha logrado es fantástico. Así que los dejo con él, un placer como siempre y muchas gracias por apoyar la cultura desde la otra orilla. Gracias, Sonia. Un abrazo. Chau, chau. Mucho gusto. Sabés que yo alquiléte ya tu tarea porque escuché hace unos días, googleando, como dicen los chicos jóvenes, la entrevista que tú le hiciste a la arqueóloga Mutoni, que trabaja acá en el museo, en el MAPI. Claro. Hice la investigación en la isla de San Gabriel. Claro, claro. Y cuando hiciste la entrevista, muy sagazmente, así que para mí el rostro tuyo no es nuevo. Bueno. No se conozco de tu tarea. Te agradezco, te agradezco. Sí, sí, tratamos de ponerle el foco a las manifestaciones culturales. Y bueno, José, contanos un poquito este desembarco en el MAPI tuyo. Bueno, yo anduve golpeando las puertas de esta institución porque tengo mucha obra en diferentes líneas de trabajo y después de la pandemia yo no he mostrado poca cosa, he trabajado mucho durante la pandemia y he mostrado poca cosa. Y le propuse algunos temas al director del museo, a Facundo de Almeida, y le interesó porque es una investigación que es a partir de los pisos hidráulicos, las baldosas coloridas y decoradas. El museo tiene una colección expuesta, digamos, a los pisos, muy interesante. Bueno, se entusiasmó por eso y me dio unos meses para seguir trabajando. Yo ya venía trabajando hace unos tres años en abrirse una investigación con algunas casas emblemáticas cuyos pisos me habían interesado muchísimo. Es una mirada diferente, siempre hay como un consenso de mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, pero esto mirar hacia abajo se promueve poco porque es una mirada humilde, mirar donde estamos apoyados. El suelo tiene como una subestimación a veces. Es por donde transitábamos y tiene un lenguaje simbólico, ¿no? Y siempre hubo, desde el punto de vista de los artistas y de los arquitectos y de los pueblos, buscar la estética, el confort y la estética del piso, ¿no? Piso y suelo yo lo manejo de forma indistinta, ¿no? Pero es eso, se trata un poco de eso. Es una mirada acotadísima porque el tema es muy amplio, según las geografías y según las condiciones epocales, por eso va cambiando, va mutando y se va renovando, ¿no? Yo me detuve en los pisos del 1900, digamos. ¿Los pisos del 1900? Sí, porque es un poco la fecha que coincide con la obra de don Emilio Reus, que es quien sugiere, ordena, convoca para crear este enorme museo, que no era específicamente para museos. Por parte del patrimonio histórico de Montevideo, está declarado Monumento Histórico Nacional, fue creado como un hotel de baños para hidroterapia, también era una moda de la época, pero acontece la muerte súbita de don Emilio Reus a los 33 años. Entonces la obra queda inconclusa, lo ocupa un ministerio del Estado, y después lo ocupa el Ministerio de Defensa Nacional, y después estaba unas cuantas décadas abandonado. Yo creo que es el arquitecto Mariano Adana quien invita a la colección del MAPI, a la Fundación MAPI, para ubicarse en esta casa, que tiene una magia muy especial. Es una casa de grandes espacios, con un hall noble y una escalera magna, que tiene una dignidad muy importante. Y está en un estado interesante de conservación, también a partir de la ayuda del gobierno de Canarias. Y el director ha seguido la conservación del edificio, le ha puesto muchos de sus desvelos en mantener esto activo y con vida, que se generen cosas, que se genere conocimiento y un ámbito cultural, ¿verdad? José, contame, volvamos a las baldosas. Vos decías pisos hidráulicos. ¿Qué quiere decir pisos hidráulicos? Bueno, mira, los pisos siempre fueron preocupación del hombre. Por ejemplo, en la corte de Versailles se hacían de madera, en el parque de Versailles y de Gran Pianón, son colajes de madera, digamos. Y muchos palacios se replicaban en San Petersburgo los pisos de madera, bueno, y en Italia. Pero, ¿qué pasaba? Que tenían, digamos, una conservación difícil también. Y los de mármol también tenían una conservación difícil. Ambos pisos eran costosos. Entonces, este piso es un piso barato, producto de la industria. Y la primera iniciativa es en Divierce, en 1850 y algo, donde Lavage, Messier Lavage, crea este, toma un invento que surge ahí en el sur de Francia, digamos. Casi simultáneamente se trasladan a España y toman un auge tremendo en toda Europa y pasan al norte de la África y a América después. Se trata de una realización con trepas, con moldes, donde se vierten los pigmentos con color en diferentes lugares. Después se pone un mordiente y va a la prensa hidráulica con mucha fuerza. Se humedece, se está baldosa y tiene que estar en stand-by durante 28 días. Son totalmente artesanales. Pero la gracia, digamos, la belleza, la preocupación de todo esto no es solo el procedimiento técnico, sino los artistas que creaban esas combinaciones para que cuando tú aproximaras una baldosa con otra se formaran nuevos dibujos. Entonces, ahí surge una geometría muy compleja de flores, de estrellas que se van entrelazando y combinando entre sí y toman la magia del dibujo como de las alfondas, digamos, esa geometría barroca y muy entrelazada que tiene una base euclidiana, digamos, en esencia, pero que es un dibujo que tiene una estética en general ecléctica que a veces se tiñe de corrientes epocales como por ejemplo el Arnubo o el Ardeco que son menos, pero que también llegan a la estética de las baldosas. Es un poco por ahí el origen de las baldosas. José, ahora contanos un poquito cuál es tu intervención, dónde está la creatividad, qué impronta le das tú a esta producción del pasado. muy bien, yo la saco del suelo y la pongo en el plano vertical, la llevo a la estética prácticamente del tapiz. Si yo no tejo, yo manejo veladuras de tules, las bordo, uso la baldosa pintada por mí, muchas veces la baldosa impresa y las planteo como tapizos desplegables. A veces son grandes superficies y yo las traigo de una pequeña caja porque se van desplegando y forman el piso. Son las obras que se muestran aquí. Yo acá en esta exposición trabajo. Dos pisos existentes en el MAPI. Yo usé métodos artesanales, yo soy muy analógico, calqué las baldosas y las coloreé a mi manera, así cambié color. Después las bordé con hilos de colores, las textilicé, digamos, las hice con trama, las fotografié y les puse veladuras de tules. El efecto que se logra es un una cosa muy sutil, muy textil, muy etérea, con un dibujo que no fue creado para esto, fue creado para la baldosa, digamos, para un piso pragmáticamente un piso, ¿verdad? Es una relectura del piso llevada al plano. Eso es un poco lo, como yo interpreto mi obra. Qué interesante la serie. Perdón, te escucho. No, te quería comentar los lugares donde yo trabajé. Trabajé primero en una casa, me invitaron en una fundación cultural que se llama Tribu, entonces me pareció oportuno trabajar los pisos de esta casa, entonces trabajé dos pisos de esta casa que está en la calle Maldonado y Frugoni, acá en Montevideo, que fue una casa unifamiliar de 1901 y tiene unas baldosas realmente de una gran hermosura, son muy barrocas, pero además son muy románticas porque tienen tonos de lilas y violetas mezcladas con verdes. Después trabajé con las baldosas de un hotel mítico de Punta del Este, es el Hotel Biarritz, que están a 20 y la 25 de la península, ese hotel fue inaugurado en 1901, fue el primer hotel que tuvo agua potable y energía eléctrica en la península y las baldosas se conservan las hidráulicas perfectas de color y no han sido dañadas y he trabajado este piso, también trabajé el piso de una arquitectura religiosa y yo digo que a veces hay que contemplar en la misma forma digamos la arquitectura civil y la religiosa porque conviven y además son interesantísimas. Es el piso de la iglesia matriz de San Carlos, un pequeño pueblo de Maldonado que tiene un piso muy sugerente, es un caminero, un sendero que conduce al altar principal que trabaja con grises pálidos y colores oscuros casi negros y trabaja estrellas, grandes estrellas de 12 puntas y estas estrellas son símbolos polisémicos porque pueden ser muy bien rosas de los vientos o pueden tener una interpretación mística el hecho es que en el piso queda muy bien y llevada al plano horizontal tiene gran fuerza gran fuerza yo además he completado con muchas baldosas que aparecen mezcladas en el pavimento urbano de Montevideo el pavimento de Montevideo tiene una una baldosa que se llama la baldosa de nueve panes gris que es muy muy extendida por toda la planta de Montevideo es una baldosa digamos triste clásica industrial y a veces los reparadores improvisados sacan de demoliciones encuentran baldosas hidráulicas y las entremezclan y no es raro encontrar en pavimentos de la vía pública coladas entre comillas algunas baldosas hidráulicas y algunas baldosas coloridas y las he retomado porque las encuentro como perdidas y me parece muy sugerente te cuento además que hiciste pequeñas instalaciones con objetos que pueden evocar la época o que hacen a los personajes busqué imágenes buenas de los arquitectos que hicieron el MAPI por ejemplo que es Parfus y Ciesgerich hicieron muchísima obra en Buenos Aires muy muy importante acá en Montevideo en el Palacio Jackson de Plaza La Gancha que ya no existe hicieron este edificio y otros edificios muy muy importantes ¿cómo se llama? recordame el nombre se llama Parfus Parfus y Ciesgerich con T al final Ciesgerich hicieron una obra importantísima en Buenos Aires está muy documentada en fotografías y muy estudiada la obra de estos dos arquitectos que uno es alemán y el otro es suizo de un cantón del cantón alemán el origen en este tema del pavimento de Montevideo yo recordaba me parece que Arana en algún momento hizo una acción donde parte de la peatonal Sarandí hay una mezcla ¿no? de pavimientos sí eso es un juego disruptivo que me parece interesante los pavimentos se pueden enriquecer con digamos con collage de otros pavimentos que a veces dialogan muy bien con diferentes materiales no hay que tenerle miedo a Kitsch a veces porque aporta variedad o sorpresa o diferentes lenguajes este pavimento está movidito y ha tomado carácter se ha ido depredando a veces por el vandalismo y otras veces por el uso pero queda bien todavía tiene vigencia a veces las veredas tienen además poesía ¿no? porque se van mutando con la vida en el otoño llena de hojas mojadas con la lluvia bueno en fin ¿qué es lo que te llevó a ti José a inspirarte en este particular mundo del arte de los pisos? bueno a mí me interesa en general del arte todo pero me interesa también el arte decorativo es una cosa que me gusta y me interesa mucho también la decoración de interiores y la escenografía que alguna cosa es de hecho a veces también algo de escaparatismo cuando era muy joven necesitaba hacer algo de capital para el primer departamento trabajé mucho en escaparatismo que es una cosa que a mí me gusta andan por ahí me interesa mucho también la moda pero no no he hecho nada de moda nunca ¿no? simplemente me gusta como manifestación estética o artística y hay grandes maestros sin lugar a dudas y grandes artistas que han hecho cosas maravillosas con la moda hay que estar atento nomás y no dispersarse porque el abanico es muy grande como la muestra ya está montada en el MAPI ¿verdad? está montada y estamos ajustando detalles de los escaparates porque yo aproveché que unos vibres hermosos sobre el 25 de mayo dos vibres que son oficien de vidriera entonces los estoy trabajando como llamadores para que los peatones entren digamos como trampero para posibles estimadores de arte y ¿está en el MAPI o está en las salas interiores? no está en un área que es muy interesante que está toda decapada y habitualmente se hace para ideas culturales también tiene una cafetería dentro de la misma sala pero tiene una gran visibilidad porque está en la entrada mismo del museo y tiene las dos vibridas a la calle está muy bien iluminada porque la reparación contempló muy bien la parte eléctrica no así la equidermis de la sala que fue hecha por el arquitecto Inda que dejó el decapé y la el decapé de revoques y pinturas se perciben ante los antiguos de ardillos o 1900 y queda muy interesante eso es un poco como como pasa con estos galpones de Venecia o este tipo de cosas que hay muchos artistas que son reaces a poner en lugares así a mí estos lugares me fascinan porque creo que dialogan con la obra no es el cubo blanco dialogan con la obra la obra la aporta a la caja y la caja la aporta a la obra creo que hay que animarse a trabajar en estos lugares que impactan digamos visualmente y que cuentan una historia cuentan ya tienen una narrativa propia yo creo que hay que empezar a armar narrativas mira yo leyendo una biografía antigua de Reus mira lo que descubrí Reus muere a los 33 años víctima de una patología cardíaca que venía arrastrando y ya quebrado monetariamente era de origen catalán mazón tenía amistad con la reina de España la reina Isabel de ese momento de ese momento un hombre que había escrito filosofía que había estudiado historia del arte que había estudiado jurisprudencia que había estudiado economía y que tiene muchas publicaciones incluso estudió al filóso Costinosa con un prólogo muy cuidado estamos hablando de un intelectual fuerte ¿verdad? que cuando muere está casado con Ana Canaleja tiene una pequeña niña que se llama Gloria Gloria se llama Gloria mira que nombre Gloria y cuando muere muere en pobreza muere a pocos metros de 18 de julio donde ahora está el edificio del diario El Día y muchos de los amigos que él ayudó a ser poderosos no van al velatorio son pocos los que están en el velatorio pero hay un torero que no se sabe quién es pero se sabe que es un torero que paga la repatriación de los restos perdón disculpa paga la repatriación de la mujer de Reus de Ana Canaleja y de la niña Gloria a España porque no había fondos para hacer el traslado de la señora y de la hija y los restos van al cementerio central de Montevideo con el correr del tiempo después de unos 5 años los restos los reclaman los mazones españoles y lo entierran en un cementerio de Madrid ahora todo esto hace una historia muy particular porque un torero en aquella época era como si fuera un Maradona un Edison Cavani eran poderosos conocidos además que hace un acto de amor con su compatriota con un catalán tiene una leyenda impresionante yo recurro a unas imágenes de toreros de la época pero son toreros anónimos porque no sabemos el nombre y lo pongo junto al retrato porque me parece un acto de amor final y esto que te estoy haciendo a ti que parece un cuento esto es simplemente una narrativa porque el cuento es una narración es una narrativa entonces tenemos que trabajar esas narrativas que son las que llegan a la afectividad profunda de la gente a la afectividad sensible y que no se olvidan y que van despertando el amor por las cosas por la gente y por las obras porque nombrar solo las fechas o nombrar solo las personas es un collar de memorias de cuentas de memoria pero nombrar las acciones o el pensamiento o las obras o las actitudes es nombrar al hombre mismo me parece que eso es lo que trasciende definitivamente son esas historias mínimas que hacen entender la historia grande te agradezco enormemente por este encuentro y me entusiasma mucho apenas vuelvo a Montevideo nos vamos a encontrar allí a recorrer la muestra y tomátonos un café me encantaría serán café con algo dulce también no solo café buenísimo no debo reivindicar calurosamente exponer en lugares gastronómicos yo soy artista plástico y también me encantó siempre exponer en bares en restaurantes porque es un lugar quizá donde la gente se queda más tiempo y donde la mirada va a quedar posada sobre paredes que si por casualidad se cruzan con obras nuestras le dan un plus a la cosa quizás más espontánea y menos culturosa definitivamente que tengas una excelente jornada buena buena inauguración y nos estamos viendo en otro video muchas gracias Roberto un abrazo grande y gracias por compartir tu inteligencia y tu sensibilidad conmigo un gusto chau chau chau